Y comenzando con las grabaciones en vivo, sus amigos, grupo elegante para todos ustedes Así comenzamos esto y dice Vamos a pasear en el parque donde te conocí para recordar aquel día tan feliz Estaban cayendo gotitas de chipi chipi y entre los jardines muy pronto te vi Muy pronto te vi y te acompañé Nacía un romance Muy pronto te vi y te acompañé Nació nuestro amor Música Vamos a pasear al parque donde te conocí para recordar aquel día tan feliz Estaban cayendo gotitas de chipi chipi y entre los jardines muy pronto te vi Muy pronto te vi y te acompañé Nacía un romance Muy pronto te vi y te acompañé Nacía un romance 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 Nacía un romance